La otra tarde mi novia me dijo mira huesito cuando nos vamos a casar y yo le dije pensando La otra tarde mi suegra me dijo mire yernito cuando le compra usted su casa y yo le dije sonriendo Si, si es como no Si, si es como no El otro día me dijeron que el huevo ya va a bajar Si, si es como no Y otra cosa me contaron que los baches taparan Si, si es como no Y en el metro sin problemas podremos pronto viajar Andale sueños Si, si es como no Los maridos de hoy en día temprano van a llegar y en su juicio Si, si es como no Ya van a bajar los precios y vamos a exportar smog Si, si es como no Y ahora si ya los taxistas las puertas nos van a abrir Si, si es como no 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 Ahora ya van a venir Braceros norteamericanos Si, si es como no 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 Si, 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 si Si, si, si Si, si, si Si, si, si